Música 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 Yo sabe, ahí volvió la canción A la mujer hay que pegarle A la mujer hay que quedele con su pica ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Esto no se hace, no se hace No se hace, no se hace Si eres tu mujer Y te quiere, no merece Que la mandarle Dice No te das cuenta de lo que hace Y ahora no preguntes ¿Dónde está tu amor? Es el que un día le prometiste Ay, cómo ha cambiado Dime qué pasó Oh, Paulista No te das cuenta de lo que hace Y ahora no preguntes ¿Dónde está tu amor? No te das cuenta de lo que hace Y ahora no preguntes No te das cuenta de lo que hace Y ahora no preguntes ¿Qué pasó? No te das cuenta de lo que hace Y ahora no preguntes No te das cuenta de lo que hace Conor de la guerra, la gente, la gente... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!